¡Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unas patatas bravas Un plato muy típico de bar de la gastronomía española Para comenzar vamos a poner un chorrito de aceite a calentar en una olla a fuego suave Cuando esté caliente vamos a introducir un par de dientes de ajo bien picados Y como media cebolla también que esté bien picada Las patatas bravas, como decía, son muy típicas de bar español Pero no existe una única manera de hacerlas ¡Hay un montón! A mí esta receta que vamos a preparar aquí en particular me encanta Así que seguimos con ella Echamos una pizquita de sal y también otra pizquita de pimienta negra recién molida Con este último ingrediente sin miedo, que la pimienta además de dar sabor también pica Y de eso se trata Después mezclamos todos los ingredientes y los dejamos cocinar durante alrededor de 10 minutos Tiempo suficiente para que la cebolla se ablande un poco Ahora es el turno de añadir más alegría a esto Y vamos a añadir como una cucharada de pimentón picante Si eres un auténtico valiente y todavía quieres que pique más puedes añadir unas guindillas de cayena Unos chiles o unas gotitas de tabasco ¡Imaginación al poder! Vamos a mezclar todos los ingredientes para cocinar un poco el pimentón Y después le vamos a añadir un pequeño chorrito de vinagre blanco Luego mezclamos de nuevo todos los ingredientes El vinagre en conjunto con la cebolla le va a dar un toque agridulce que va a quedar muy interesante en esta receta Hecho esto vamos a añadir unos 50 gramos de salsa de tomate Y muchos me diréis que si la receta original no lleva, que si no tengo ni idea, que si la abuela fuma, en fin Para mí el tomate es indispensable Y para la mayoría de los bares y de los cocineros de hoy en día también Pero bueno, que si a ti te parece muy importante simplemente no le añadas el tomate Pero si quieres hacerlo simplemente dale unas cuantas vueltas más Para integrarlo con el resto de ingredientes Pasados como un par de minutos vamos a añadir como una cucharada de harina Que le va a dar algo de cuerpo a nuestra super salsa brava Volvemos a mezclar todos los ingredientes Y cocinamos la harina durante un par de minutos más Así la tostamos y le eliminamos el sabor a crudo Que es un sabor bastante desagradable Es el turno de cubrir esto con un buen caldo Que puede ser de pollo o de jamón Unos 100 mililitros para esta cantidad Si no tienes caldo puedes cubrirlo simplemente con agua Pero claro, obviamente el sabor no va a ser el mismo, como ya te imaginarás Vamos a mezclar todos los ingredientes hasta que se integren bien entre sí Y al final nos van a quedar muchos grumos Pero no pasa nada porque vamos a pasar esta salsa La vamos a triturar Así que pasamos la salsa a una batidora americana A una licuadora o a un vaso batidor Lo que tengas en casa para triturar alimentos Lo cerramos y le damos caña Lo trituramos durante dos o tres minutos Es decir que vamos a ser generosos a la hora del triturado No queremos encontrarnos aquí grumos Lo que buscamos es una salsa ligera y homogénea Pasados los tres minutos paramos la batidora La destapamos y ahí tenemos nuestra salsa Ahora lo que vamos a hacer con ella va a ser pasarla a un bol Y aquí es donde vamos a comprobar cómo ha quedado nuestra salsa Bastante líquida pero con algo de cuerpo Si te queda muy basta simplemente añade un poquito más de caldo Y lo mezclas bien con la ayuda de una cuchara Si te ha quedado muy líquida ponla otra vez en el fuego Y cocina a fuego suave durante unos cinco minutos Hasta que tenga la textura que estás viendo en las imágenes Con la salsa ya preparada es el turno de freír las patatas Las introducimos en abundante aceite que esté muy caliente Y vamos a introducir las patatas en trozos más bien menudos, en trozos grandes Es más típico servir las patatas bravas de este tamaño Que los típicos bastoncillos que estamos acostumbrados a ver Pasados en torno a diez minutos Cuando estén bien doradas y bien fritas Las vamos a retirar y las colocamos sobre papel absorbente Y les vamos a poner ahora una pizquita de sal Para rematar esta faina Tan solo nos queda colocar encima unas cucharadas de nuestra salsa brava Cantidad al gusto Y ya está terminado Si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina